Soltado del amor O soldado del Señor Él te llamó a continuar A los apóstoles de Dios Con la bendición del pan La última cena realizó Con su gran potestad Sacerdote te llamó Te mandó a predicar Por el mundo a ser el bien Sus palabras llevarás Con amor a predicar Por el mundo has de pasar Sin placeres ni ambición Como soldado del Señor Tú mi hermano siempre lo serás Ir del hombre hacia el Señor Por sus errores rogarás Y al pecador transformarás Con tu palabra celestial Gran amor debes tener Para siempre perdonar Por nosotros rogarás Tú mi hermano lo serás Por el mundo has de pasar Sin placeres ni ambición Como soldado del Señor Como soldado del Señor Mi gran hermano siempre lo serás Por el mundo has de pasar Sin placeres ni ambición Sin placeres ni ambición Como soldado del Señor Tú mi hermano siempre lo serás Sin placeres ni ambición Sin placeres ni ambición